Estas imágenes y vamos a pleno ya para poder ver, fíjense, dos mujeres, una de ellas baja el motochorro Le lleva la cartera, le lleva la cartera y ahí se van a ir, pero que hace, el vehículo que viene atrás Ay, impresionante Y ahí vemos que trata de levantar la moto, ya no puede, pues está bien destruida Pero ahí están todavía los dos y empiezan a correr No saben ni hacia dónde correr, mirá lo que es Corren hacia donde era su dirección original, después retroceden Ahí vemos de vuelta Con un arma Sí Y allí Ay, le agarró por la espalda al acompañante Y el vehículo no se queda, ¿verdad? El auto se va Se quedan los delincuentes que finalmente terminan corriendo también Y no llevaron nada al final Dejaron, creo que, ¿qué le sacan a las señoras? Vamos a mirar Y de seguida ya vamos a estar de esto porque Rodrigo tiene ya toda la información La bolsa le sacan La bolsa le sacan La bolsa de la cartera me parece que La bolsa de la cartera y llevan Ay, pero me impresiona como después el acompañante pudo correr porque la agarró por la espalda al auto Bueno y vamos a hablar de esto Rodrigo Mancuello, contanos ¿Cómo fue esto? ¿En qué parte del este del país pasó esto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rolando Buenas tardes, Fernanda Realmente impresiona este video que justamente registró las cámaras de circuito cerrado En los aledaños a una conocida universidad Ubicada en el kilómetro 6 Entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7 de Ciudad del Este Como ustedes bien lo estaban describiendo Dos mujeres que son funcionarias justamente O al menos una de ellas es funcionaria de esta universidad Ella se estaba retirando de esta universidad con otra mujer Cuando fue interceptada por estas dos personas que se desplazaron a bordo de una motocicleta Y bueno, a punta de arma de fuego la intiman a estas dos mujeres Atrás se encontraba el conductor de este vehículo Y bueno, el mismo en un afán de ira de querer defenderle a estas mujeres del atraco que estaba sucediendo Fue a impactar contra esta motocicleta Pero afortunadamente los efectivos policiales pudieron detener a estas dos personas Que registran antecedentes penales Pero para más detalles ya estamos con el suboficial inspector Mario Villasanti Que nos va a dar un poquito más de detalles con relación a todo este tema Muy buenas tardes suboficial inspector Muy buenas tardes Sí, el hecho sucedió anoche en frente a una facultad que tenemos acá en la zona Siendo víctima dos señoras Una funcionaria y otra es alumna ¿Alumna de esta universidad? Alumna La alumna no fue víctima Solamente estaba con esta funcionaria que sí fue víctima de estos supuestos motochorros ¿Ellos se estaban retirando de esta universidad? Sí, ya estaban prácticamente esperando, aguardándole presumiblemente a su esposo Y la otra estudiante también estaba aguardando a su marido Y se estaban retirando ya del lugar cuando sucedió Esto fue en horas de la noche Sí, fue en horas de la noche Ya prácticamente al terminar las clases y el horario laboral de esta señora O sea, estaban esperando que llegue un vehículo, ¿verdad? Sí, estaban esperando Suponemos del esposo de esta mujer para retirarse Para retirarse del lugar Por eso mismo eso Y este vehículo que como estaba usted mencionando Estaba aguardándole también a otra alumna Y como vio esta situación Aceleró la marcha y se fue hacia el motociclista que intentó darse a la fuga Y en eso también aparentemente atropella el cordón Lo cual caen ambos y se dan a fuga a pie Abandonando la motocicleta ahí enfrente prácticamente Con daños mecánicos y ya que chocó por el cordón Bueno, y este conductor que impactó contra estos motochorros Podemos decir, él después se va, sigue su camino, se queda ¿Cómo pasó esto? No, el señor se apersona en esta comisaría Hace también su denuncia correspondiente ya que fue testigo del hecho Él mismo llega hasta esta comisaría Llega hasta esta comisaría Hace la denuncia correspondiente también ya que fue testigo clave al respecto de esta situación Y ya está todo elevado al ministerio público Y posterior a esto, como le dije que abandonó la motocicleta Quedó ahí un calzado, un campeón Y a 8 o 7 cuadras del lugar aproximadamente se logra ubicarle a un sujeto Aparentemente golpeado por la situación de la caída entre el arropello de la motocicleta Y sin un calzado, un calzado por su pie y el otro sin calzado Claro, ahí ya ustedes confirman que él es Después está, sí Y como te voy a decir Fue reconocido también por lo del testigo Dio la descripción exacta ¿La identidad de esta persona? Sí, el señor José Adrián Torres Alfonso ¿Con antecedentes penales? Tiene antecedentes, ya no tengo a mano Pero ya tiene antecedentes Y con una situación de esta me imagino que va a seguir el proceso judicial como corresponde ¿Y la otra persona? Y la otra persona se llevó a la fuga también a pie Lo cual no se logró la aprehensión Porque suponemos que habrá tomado otra dirección al respecto ¿Pero ya tendrían identificado a esta persona? Hasta ahora no, porque el aprendido no dio un dato exacto al respecto Así mismo ¿El objeto robado pudo ser recuperado finalmente o todavía no? Sí, la víctima no llegó a dar su pertenencia porque reaccionó este automovilista Ella no fue asaltada Fue asaltada pero no fue sacado todas sus cosas materiales que tenía consigo Porque reaccionó este automovilista Lo cual se dieron a la fuga como te dije Primeramente presumimos que habrá rozado por el cordón con el apuro Y salió enfrente del vehículo Lo cual habrán impactado seguro que en el video se colombra bien Sí, ahora Rodrigo para hacerle nomás la consulta también ahí al policía Se ve pues en la imagen del circuito cerrado Se ve que el acompañante, o sea el motochorro Le saca una bolsa Y esa bolsa fue recuperada Sí, en el video justamente se ve como el delincuente le saca una bolsa a la mujer ¿Esto fue recuperado? Sí, fue recuperado Como te digo, ella echó todo lo que tenía Se quedó su calzado, se quedó el quepis O sea que cuando sufrieron el impacto de estos delincuentes La bolsa también quedó ahí y después fue recuperada por la mujer Quedaron todos, como te digo, abandonados la moto Porque quedó con desperfectos mecánicos ¿Y tenían heridas ellos? Y se quedó el calzado a un lado ahí del conductor Presumimos porque él fue el que más recibió el golpe ¿Y tenía heridas? ¿Estaba golpeado este delincuente? A simple vista aparentemente no A lo mejor tuvo algunos golpes que no se ve a simple vista Está lúcido, está detenido en la dirección de policía A cargo de la fiscalía Con orden de detención que fue emitida esta mañana Y queda ahí hasta el proceso Sigue el proceso A lo mejor después En el juzgado ya va a ordenar su remisión Presumimos Muchísimas gracias a su oficial inspector Mario Villasanti Bueno, esta es la situación El otro delincuente todavía está con un paradero desconocido Ya el que justamente sufrió este golpe Por el impacto de este vehículo Sí que ya se encuentra detenido en la dirección policial A cargo del Ministerio Público Compañeros aquí en Ciudad del Este Impresionantes las imágenes Y verdaderamente la forma en la que el conductor Logra chocar a estos dos hombres No les hace daño en definitiva Porque los dos se ve incluso que pueden salir corriendo Del lugar no llegaron a tener heridas Pero no sé Loable el acto que realiza Para poder detener a estos dos hombres finalmente Por lo menos que se lleven un susto bien grande Y uno de ellos que ya queda detenido Gracias Rodrigo por este contacto Así mismo Fernanda Y solamente para acotar también La loable acción de justamente Directamente venir hasta la comisaría Para realizar la denuncia Para decir todo lo que pasó Y posteriormente también para que los efectivos policiales Puedan hacer su trabajo Y puedan detener al menos hasta el momento A uno de los delincuentes Nosotros vamos a volver en cualquier momento Con ustedes compañeros